Bueno, pues me paré a desayunar ahí en el peronal Ya estamos llegando aquí a Bermejillo Son las 9.31 Ahí vamos, ahí vamos Vamos a pasar que nos limpien los vidrios Bermejillo, Durango Están con el clima allá afuera, ¿eh? Como que va a llover por acá No, no, no ha llovido porque está todo seco No, 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 no Los puros vidrios, mijo Los puros vidrios Simón, porfa Gracias Ya está Bueno, pues vamos a esperar a que nos limpie los vidrios y seguimos circulando Ay, Dios santo No, la neta, siendo Con mucho sueño ¿Cómo la ven, amigos? Ay, Dios santo, Dios santo No, todo por no estudiar No, no es cierto Aquí estoy ganando bien, bendito Dios Estoy ganando bien Aquí por lo menos estoy haciendo Cuatro, quinientos, cinco a la semana Pero ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Pues se ve todo nublado, eh Quién sabe cómo no vaya Más adelante de lluvia Como que me hizo falta más sueño Todavía no es lleno Todavía no es lleno No, 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 no Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video